Ahorita estamos ya en la etapa del pago de la revista y refrendo, entonces han estado viniendo porque hay personas que no les ha llegado el correo, etc. Entonces vienen a la delegación para ver cuál es el estatus y con toda la amabilidad les atendemos, preguntamos en oficinas centrales cuál es el estatus para que también poderles informar. En dado caso de que haya algún problema con algún correo o algo, nos están apoyando oficinas centrales para que les puedan llegar los correos. Lo que sí es que quiero comentarles a los compañeros que revisen bien su bandeja de entrada, bandeja de spam, correo no deseado, porque luego esos correos se van a esas bandejas. Entonces revisen bien y en dado caso de que si no esté por nada ninguna de esas bandejas, vengan aquí a la delegación para poderles ayudar con todo gusto. ¿A partir de qué fecha empezaron a llegar a llegar a estos correos? Empezaron a llegar a partir de la semana pasada, nada más que hemos tenido un retraso porque ahorita por la temporada y todo esto estamos escasos de placas para los taxis, pero bueno ya el licenciado Leonel Cerrato en conjunto con el sector de finanzas están tratando de solucionar el tema para que en breve ya se tenga el 100%. Igual le está llegando en algunos alguna notificación, no les puedo decir yo las fechas y todo eso porque es personal para cada correo, entonces igual estén al pendiente porque ya los van a empezar a citar y todo eso. Esperamos nosotros que para finales de marzo ya esté regularizado al total. Este primer año de revista fue un total revisar expediente por expediente porque hay personas que como les comentaba ya llevan muchos años ya de fallecido y resulta que todavía viven y todavía hasta la administración pasada venía a presentar revista cuando lleva mucho tiempo de fallecido, entonces hemos estado haciendo una revisión exhausta y bueno también con varias tareas del gobernador que han sido prioridad también en la entrega de los apoyos para los estudiantes. Son alrededor de 700 unidades aquí en la zona media, hablando Río Verde, Ciudad Fernández, Cerritos, Cárdenas, Rayón, etc. Son 12 municipios, entonces son alrededor de 700 vehículos.